Hola chicos, soy el profesor Chirulnik de Representación Gráfica. Les voy a enseñar y al mismo tiempo les voy a decir cuál va a ser la actividad de esta clase. Vamos a ver lo que son la tipografía y de qué manera van a escribir ustedes las letras para que les salga prolija y obtengan una letra técnica sin mayores problemas. No hay ninguna ciencia en esto. Para obtener una mejor caligrafía lo que se hace no solamente es hacer un ejercicio y terminar sino es practicarla y practicarla continuamente. No quedarse con, dice, bueno, me sirve muy bien esta letra y no la practico nunca más. ¿Por qué? Porque cuando pasa el tiempo uno se olvida la manera en que la dibuja y cuando la dibuja obtiene malos resultados. Bien, para este ejercicio voy a necesitar que hagan ocho hojas, que tengan ocho hojas a cuatro como estas, blancas. Y a todas las hojas van a hacerles un rayado muy parecido a este, muy parecido a este en toda la hoja. No necesito que sea doble hoja, solamente una sola hoja porque para que puedan sacarle fotos y no se les mete con el adelante y el atrás. Necesito que sea solamente de una fase, de una carilla. Bien, vamos a arrancar. Para hacer esos renglones yo lo que necesito es utilizar una regla. Por favor, si no es una regla, que sea una escuadra o que sea algo lineal y largo. Yo tengo acá una regla más chiquita, pero mi problema es que, por más bonita que parezca, cuando yo llego a la hoja es muy probable de que no me alcance el total, es más chica que la hoja, entonces no puede generar problemas. La punta del lápiz tiene que estar siempre con punta, o sea, no tiene que tener, no tiene que estar sin punta, digamos, para que haga las letras gordas. Y tratar de tener un sacapuntas a mano. Yo estoy usando ahora un HB, no tiene nombre acá, pero es un HB. Traten de utilizar un HB o un H de no conseguir HB. Las B, que van a ser otro lado, son más blandas, y al ser más blandas, las letras empiezan a ser muy gruesas, muy oscuras y difíciles de borrar al comenzar. La primera línea yo voy a dejarle medio centímetro, o sea, 5 milímetros de un lado, y voy a hacer 5 milímetros del otro, para que esté paralela la línea al inicio de la hoja. Y voy a trazar una línea. Bien. Mi segunda línea va a ser de un centímetro, y el otro lado también va a tener un centímetro. Y voy a trazar entre punto y punto otra línea. Traten de que quede finita las líneas, para que no se mezclen con las letras. Bien. Voy a hacer de separación otra línea de un centímetro acá, y otra línea de un centímetro acá. Y voy a trazar otra línea. Vuelvo a hacer lo mismo. Un centímetro de un centímetro de un centímetro de un centímetro. Y voy a trazar otra línea. ¿Ven cómo os va quedando? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, una vez que nosotros tenemos terminado toda la hoja, como lo vemos acá, va a ser trazar la línea de las minúsculas. Porque nosotros lo que acabamos de hacer es trazar la línea de mayúsculas. Así que vamos a trazar la línea de minúsculas. Bien. Ahora nosotros vamos a ir a la tabla. La tabla. Se acuerdan que yo les había dado para la actividad anterior. En donde habla de alturas de letras. Si nos fijamos bien, dice altura de mayúscula para tipo A y tipo B. Si se fijan acá, habla en la tabla 1, dice espesor del A, trazo del B. Cuando habla de A y habla de B, A significa la letra normal. Y cuando habla de B, significa de la letra que está inclinada, levemente inclinada. Esa nosotros todavía no la vamos a ver. Así que vamos a darle derecho a lo que sería la letra derecha. ¿Sí? La que no tiene ninguna inclinación. Si se fijan bien, si vamos con la A, la altura de la letra dice 1H. O sea que la altura que yo tengo de... que yo le ponga, ¿sí? Va a ser 1. No tiene que ser un centímetro, ¿sí? Equivale a 1. Si yo quiero que sea 1,5, mi valor va a ser 1,5. Después, la altura de la letra minúscula va a ser 0,7 veces esa H. O sea, si yo tengo una letra que, por ejemplo, en este caso puse 1, la altura de la minúscula va a ser 0,7 por ese centímetro. ¿Sí? O sea, 0,7 centímetros. 1 por 0,7 da 0,7. Entonces yo voy a ir acá y voy a poner 7 milímetros. Acá de 0,5, 6, 7 milímetros. En el primer renglón. Y en el segundo renglón también voy a ponerle 5, 6, 7 milímetros. Y voy a trazar una línea que va a ser la línea de minúsculas. A ver si me da el pulso. Esa va a ser mi línea de minúsculas. Hago lo siguiente con el mismo. Voy a buscar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros. Y del otro lado voy a poner 7, 5, 6, 7 milímetros. Traten de ser ordenados. Porque cuando empiezan a trazar, capaz que los 7 milímetros los hacen en un espacio en donde no tiene que estar la letra. Por ejemplo, si yo hubiese hecho los 7 milímetros acá, en realidad no va nada. ¿Sí? Fíjense que ya tengo mis dos renglones. Bueno, esto lo tengo que hacer en toda la hoja. Para hacerlo más efectivo, si se fijan acá, y dice distancia entre las letras, esto no lo vamos a tomar en cuestión porque si no va a ser muy difícil. Y distancia entre renglones es 1,6 veces h. O sea, la distancia hubiese sido mayor. Pero no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a hacer de cuenta que es 1 centímetro. Así nos entra todo el alfabeto en dos hojas. ¿Sí? Reglamentariamente es 1,6 veces la altura de cada letra. Bien. Yo ya hice 8 hojas. Ustedes van a tener que hacer 8 hojas. 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. Y 8. En un principio, no hace falta que tengan las 8 hojas hechas el mismo día. Pero sí es necesario que tengan, por lo menos para empezar, las dos primeras hojas. ¿Sí? Ustedes, cada vez que hacen el ejercicio, no hace falta que se pongan... Cada vez que hacen el ejercicio se pueden poner a hacer los renglones. No hace falta hacer las 8 hojas de unas. Pero para la entrega tienen que tener las 8 hojas. Bien. Les voy a explicar cómo hacer el alfabeto que sería en la primera entrega. O sea, el primer día. ¿Por qué esto de las 8 hojas? Yo se los voy a explicar. ¿Por qué 8 hojas? ¿Sí? Bien. Lo que van a hacer es lo siguiente. Cada día por medio ustedes van a practicar. Vamos a practicar. La actividad es practicar. ¿Sí? Van a aprender a hacer el abecedario y practicar al mismo tiempo. Cada día y medio. Si arrancamos un lunes, el lunes van a hacer el ejercicio que yo les voy a explicar acá. Que es el de hacer el abecedario. ¿Sí? Martes no hace nada. Miércoles van a hacer la segunda hoja. Se los voy a explicar ahora. La segunda hoja ustedes van a hacer el abecedario continuo. Como lo tengo acá. O sea, yo en la primera entrega, que son dos hojas distintas, que está todo el abecedario. Van a hacer por cada renglón la letra que van a ir aprendiendo. En la segunda entrega, miércoles si quieren, va a ser el abecedario continuo. A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Sí? Continuo. Esta es la segunda. Miércoles, imaginen que el jueves no hacen nada. El viernes van a hacer su nombre y su apellido continuo. ¿Sí? Nombre, apellido. Nombre, apellido. Nombre, apellido. Nombre, apellido. Fíjense que acá yo no escribí nada porque seguramente no me iba a entrar la letra. Cuando no me iba a entrar la palabra con mi nombre, paso directamente al renglón siguiente. ¿Está claro eso? Bien. La tercera. Acá me olvidé anotar. Segunda hoja era el abecedario. Continuo. La tercera. Habíamos dicho que era. Tercera hoja. Nombre. Y apellido. El sábado no hace nada. El domingo yo no sé si no quieren trabajar. Arrancan directamente el lunes. Van a hacer su fecha de nacimiento. Bien. En este caso. La fecha de nacimiento la van a hacer igual que el nombre y apellido. 17 de octubre de 1979. 17 de octubre de 1979. Continuo. Le ponen un guión para saber cuándo termina. ¿Sí? Fíjense. 17. Paso abajo. Y dejan el primer renglón. Porque yo les voy a explicar también los números. Acá van a poner del 1 al 10. ¿Sí? Hasta donde se llegue. Y yo les voy a explicar cómo dibujar los números. Esto lo voy a dejar acá. Para acordarme. Entonces voy a anotar que el lunes voy a hacer. En mi fecha. Cuarta hoja. Cuarta. Fecha de nacimiento. Más números. Bien. El martes no trabajaría. El miércoles. Voy a hacer. Otro trabajito más. En donde. Van a poner. Los nombres que ustedes. Tengan de conocidos. O de amigos. O que conozcan. Van a poner nombres. Todos nombres. ¿Sí? Matías. En mi caso sería Matías. 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 Ana Lucía. Ana Lucía. Daniel. 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 Todos los nombres que ustedes quieran poner. ¿Sí? Para si les hace más fácil. Acuérdense de sus amigos. Sus compañeros. Sus familiares. Solamente el nombre. No el nombre y apellido. Bien. Entonces acá. La quinta. Y va a ser. Nombres. Estamos en lunes, martes, miércoles. El jueves no voy a hacer nada. Voy a descansar. Y el viernes. Voy a arrancar. Con. Mi sexta. Hoja. En donde voy a poner. Nombres de animales que yo conozca. En mi caso yo conozco. Rinoceronte. 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 No hace falta que. Sea un animal que yo. Haya visto. Algo que conozca. Que haya visto en la tele. O en algún lugar. Camello, camello, camello. Vaca, 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 vaca. Si. Toda la hoja igual. Entonces la sexta hoja. Va a ser. Animales. Y. Por finalizado. Lo que voy a hacer. Acá el sábado y domingo. Seguramente no voy a querer trabajar. El lunes. Final. Si. Ojalá que caiga un lunes. Ustedes pueden empezar cuando quieran. Siempre respetando. Darse ese día de descanso. Bien. El lunes. Puede ser un martes. Mientras ustedes respeten el día de descanso. Van a ir trabajando bien. En mi caso me dio un lunes. Van a hacer el último trabajo. Y va a ser. Sobre. Los muebles que ustedes tengan en su casa. O en la casa del vecino. Los muebles que conozcan. Los muebles que conozcan. En mi caso me puse. En mi casoise mesa. Mesa. Silla. 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 Cama. Cama. Casalera. Escaleraz. Escalera. forza. Escalera. Escalera. Televisor. Transformarlo. todos los muebles y artefactos que tengan en su casa o en un vecino ¿sí? bien, y con esto yo concluiría el trabajo, son ocho hojas finales así que en la entrega vamos a ponernos acá vamos a anotarlo acá también siete mi trabajo siete va a ser sobre muebles electrodomésticos bien una vez que ustedes tienen todas las hojas completas todas las hojas completas ¿qué van a hacer? van a sacarle una foto a cada una de las hojas ¿sí? una foto a esta, una foto a esta una foto a esta en total tienen que ser ocho fotografías y ustedes me las tienen que enviar me las tienen que enviar el último día yo puse siete pero en realidad son ocho hojas ¿sí? voy a anotar acá ocho ocho hojas Gracias por ver el video.